La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, una ONG que nació durante la dictadura somocista en 1977, fue ilegalizada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. El mismo destino corrieron otras 24 organizaciones sin fines de lucro. Nos duele porque son 45 años. Hemos visto pasar diferentes gobiernos de turno, de izquierda, derecha, de centro y siempre ha sido nuestro rol que se respeten las leyes, que se respete la Constitución. Marcos Carmona, quien era director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lamenta que ya suman 77 ONGs ilegalizadas por orden del Partido Oficialista. Es un golpe duro para la CPDH, para su personal, pero el mayor perdedor se llama el pueblo de Nicaragua. El Parlamento controlado por el oficialismo dice que la razón de la anulación de las personerías jurídicas se debió a que no cumplieron con sus compromisos de transparencia y rendición de cuentas. Estas asociaciones, fundaciones, han incumplido con sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro. Argumentos que son negados por las ONGs al considerar que fue por motivos políticos. La Fundación Arias para la Paz lamenta que Nicaragua se quedó sin organizaciones de derechos humanos. No hay posibilidades para Nicaragua con el tema de los derechos humanos. No va a haber una posibilidad donde puedas ir a poner denuncias por presos políticos, donde pongas denuncias por lo que pasa todos los días, por asedio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado preocupación por el cierre de estas fundaciones. Donaldo Hernández, Voz de América